Artritis, problemas cardíacos, embolias, alergias, inflamaciones, adiós depresión, insomnio, resistencia general a enfermedades, más energía, una mejor memoria y menos estrés. Todo esto es posible con Omega 3 de NutriOcean, el aceite dorado de Islandia que puede mejorar drásticamente la salud de cada célula de su cuerpo y el único Omega 3 de alta potencia que ha sido purificado a un grado farmacéutico directamente en Islandia. Y con la garantía de ausencia de toxinas, se ha comprobado en institutos como Harvard, Johns Hopkins y UCLA que el Omega 3 obtenido en nuestra planta de Islandia reduce el riesgo de problemas cardíacos, diabetes, reduce dolores en articulaciones y la lista continúa. Este aceite dorado de sabor a fruta que contiene el Omega 3 funciona a nivel celular incrementando cada aspecto de su salud. Una cucharada o dosis al día lo ayudará a reducir el riesgo de un infarto en más de un 80% si ustedes como la mayoría de los latinos que consume solo una fracción del Omega 3 necesario. Mientras generaciones de islandeses disfrutan del beneficio del aceite dorado del mar, cuerpos más delgados, pocos dolores y malestares y menos enfermedades cardíacas. Por primera vez el Omega 3 NutriOcean de Islandia está disponible en México y Latinoamérica exclusivamente a través de este programa. Usted puede disfrutar de los mismos beneficios que los islandeses. Ahora sus molestias y dolores pueden disminuir. Dormirá mejor, tendrá más energía, mejor memoria y salud general. Y estamos tan seguros que el Omega 3 de NutriOcean funciona que tiene una garantía de 30 días. Si no está completamente satisfecho, le devolvemos su dinero. No pase por alto esta oportunidad. Aceite Omega 3 NutriOcean de alta potencia y directo de Islandia. El único en el mundo producido mediante normas farmacéuticas. El precio les sorprenderá. Aceites Omega 3 genuinos pero ordinarios cuestan varias veces más. Llame, porque además le deseamos enviar la segunda dotación para un mes a la mitad de precio y la tercera dotación completamente gratis. Y eso no es todo. Si habla ahora, le enviamos el libro Omega 3, los secretos curativos del eslabón perdido en la nutrición, del doctor Juan Antonio Solé y Rubén Reinaga sin costo. Haga esa llamada ahora y obtenga el Omega 3 puro que necesita. Exija su dotación complementaria a mitad de precio y otra dotación para todo un mes adicional completamente gratis. NutriOcean, solo se puede adquirir por este medio.